Invierno y el dinero se acaba Y cada vez somos más nada Y nada que hacer que no haga Bienvenidos a mi infierno Donde las horas pasan largas Y no entiendes mis palabras Cuando digo que todo va a ser bueno Invierno, abrázame fuerte en la cama No me hagas pensar que hay hueco Pon tu espalda en mi pecho Que no voy a hacerte nada A mí no me tengas miedo No lloras porque te aguantas ¿Te crees que no me entero? Cuando dices que vuelves a casa De tu madre siempre pienso Que esta vida es un mal sueño Que no sabes que te engañas Que a ti nadie te quiere Como yo te quiero Invierno Que se cala hasta los huesos Se te ve venir de lejos Que no traes nada bueno Y que has estado bebiendo Cuando dices que vuelves a casa De tu madre siempre pienso Que esta vida es un mal sueño Que no sabes que te engañas Que a ti nadie te quiere Como yo te quiero Invierno Atasco en las nacionales Hoy tres grados bajo cero Se abre otra línea de metro Elecciones municipales La encontraron en el suelo Los vecinos dieron parte El marido fue a entregarse Damos paso al tiempo El marido fue a entregarse El marido fue a entregarse Gracias.